Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía. En esta oportunidad siempre dirigida por su facilitador y profesor, Carlos Sánchez, de Perú. Jóvenes, esta breve posición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos. En este cuarto trimestre vamos a hablar en el tema número 5, que corresponde a las áreas naturales protegidas, parte 2, para los alumnos del segundo año de secundaria. Bien, jóvenes. En primer lugar, como siempre digo, hay que ir a las definiciones. Vamos a usar mucho el término biosfera. ¿Y qué entendemos por biosfera? Biosfera es esa capa especial en la cual nos desarrollamos los seres vivientes, que está compuesta por la litófera, o sea, digamos, la tierra, la hidrófera y su función, esto es el agua, la atmósfera, con el aire que respiramos. Entonces, todos estos ecosistemas que se forman, todo en conjunto, que permite el desarrollo de la vida, en este caso se va a llamar la biosfera. ¿De acuerdo? Entonces, hay lugares, se puede decir, muy destacados, que son lugares naturales, naturales, que nos ha dado la naturaleza, sin que intervenga la mano del hombre, y que tenemos que aprovecharlos, y que han destacado a nivel mundial y a nivel del Perú, por ejemplo. Tenemos, en este caso, la reserva de biosferas del Perú. En primer lugar, tenemos la reserva de biosfera de Huascarán. Por ejemplo, la reserva de biosfera de Huascarán, que está conformada por el Parque Nacional Huascarán, que fue proclamado en el año 1977 como reserva de biosfera, y en el año 1985 se le considera como patrimonio de la humanidad. Así fue, en este caso, proclamado patrimonio de la humanidad. Entonces, ese es el punto importante que nos da en el departamento de Ancas, en este caso. La reserva de biosfera del Manu, o Manu, como dicen algunos, y esto está comprendido por el Parque Nacional de Manu, que también fue reconocido como una reserva de biosfera en el año 1977, y proclamado patrimonio de la humanidad en el año 1987. Esto está ubicado entre Cusco y Madre de Dios. Este es el llamado, la reserva de biosferas del Manu. Luego tiene usted la reserva de biosfera del noroeste Amotapes Manglares, así se llama. Esta reserva de biosfera fue reconocida por la Unesco en el año 1977. ¿Y qué comprende? Comprende todo el Parque Nacional, llamado Cerros de Amotapes. Está también el Coto de Casa, llamado El Angolo, donde se permite la casa en forma ordenada. Y está el Antiguo Bosque Nacional de Tumbes. Todos estos conforman la Reserva Nacional, en este caso de Tumbes. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Y estos están ubicados, pues entonces, entre Tumbes y Piura, porque están los de Amotapes en Piura. Es la llamada, pues, Reserva, Biófera, noroeste de Amotapes y Manglares. Ahora, en el caso, por ejemplo, acá, de la Reserva de Biófera de Oxapampa, los Ashánica y Anesca, ahí están los Ashánicas, quienes conforman la Reserva de Oxapampa, Ashánica y Anesca. Es todo lo que concierne el Parque Nacional de Yanachaga, en Yemillén, las Reservas Comunales de Anesca y el Cira, así como el Bosque de Protección de San Matías. Aquí está San Matías, ahí está San Carlos, que fueron reconocidos por la UNESCO en el año 2010. En este caso, reconocidos por la UNESCO como la Reserva de Biófera y Parque Nacional. ¿Qué departamentos abarca? Abarca todo lo que es el departamento de Pasco y de Junín. Oxapampa, Pasco y Junín. Luego tenemos la Reserva de Biófera del Gran Pajatén. El Gran Pajatén, eso está conformado por el Parque Nacional de Río Aviseo. Eso se reconoció, el Río Aviseo, en el año 1990, como Patrimonio de la Humanidad. Y en el 2016, se le declara Reserva de Biófera. Así fue proclamado como Reserva de Biófera en el año 2016. Esto se localiza en tres departamentos, todo lo que es Amazonas, el Departamento de la Libertad y el Departamento de San Martín. Todas esas reservas. Vamos a ver aquí los lugares que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como les repito, aquí el Perú tiene muy lugares paisajísticos y lugares reservas que ya han sido proclamados a nivel internacional. Lo que vale mucho es la proclamación que da. Lo importante, cuando se habla del Patrimonio Mundial del Perú, es una invitación para conocer, pues, y compenetrarse con todos los monumentos arqueológicos, centros históricos, donde funciona, en este caso, podemos ver la arquitectura cultural, tanto colonial como española, y también la arquitectura nativa. Entonces, por eso, son lugares que tienen que reconocerse. Hay muchos. Vamos a ver los principales, por ejemplo. Los lugares históricos, como dice acá, para que vuelva la humanidad, empezaríamos por el Santuario Histórico de Machu Picchu. Como ustedes ven aquí en la imagen, ese es... Machu Picchu es una, digamos, un patrimonio cultural y natural de la humanidad. La UNESCO lo reconoció así en el año 1983. Eso está a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar. Como ustedes pueden notar ahí en la imagen, es una gran belleza. Algunos, en cuanto a la teplicación, le dicen un bosque tropical de montaña, le llaman, otros le llaman el santuario de Machu Picchu. Algunos, muchos resaltan la arquitectura, la asombrosa arquitectura que han hecho los incas en esa parte. En cuanto a las murallas, las terrazas, las rampas que ustedes pueden ver ahí, son hechos de una arqueología. Por ejemplo, usan mucho la parte de la arqueología hidráulica, para poder canalizar, hacer los canales, aprovechar la lluvia para la irrigación de toda esa zona. También llaman la atención cómo han pulido las rocas, para que en esas instalaciones no se ha usado ningún material que sirva para pegar roca sobre roca, y bien precisas. Aparte que ahí dentro de eso, forma pues una especie de flora y fauna muy variada dentro de ese ambiente. Es una maravilla lo que es Machu Picchu, repito, considerado como santuario histórico de Machu Picchu. En la ciudad del Cusco en sí, en la misma ciudad del Cusco, que también fue declarada patrimonio, se declaró patrimonio cultural de la humanidad, en el año 1983. Eso es en el corazón de los Andes, es una gran meseta. Se dice que se construyó históricamente en el gobierno del Inca Pachacute. Hay sectores, por decirles, monumentos religiosos, de la parte administrativa, de imperio, que hasta la fecha existen, en el tiempo colonial, en la parte de inicio de la república, no han sido movidos las grandes rocas y sobre esas instalaciones han hecho otro tipo de administración. Las iglesias, los políticos, han usado los monumentos hasta la fecha de esa ciudad. Muchos no lo han variado de lugar en este caso. Esa es la ventaja que tiene la ciudad del Cusco. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, la ciudad mínima, hay también el Saxaguamán, el Coricancha, el Quisoar Cancha, cuando ustedes van a ir al Cusco, van a haber una serie de sectores, ruinas que hasta ahora existen. Otro país, Chavín de Huántar. Chavín de Huántar también fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Es un sitio arqueológico de Chavín, que se encuentra en el departamento de Ancash, en la que hay muchas figuras somórfocas, de forma sus. Ahí están dentro de ellos, están las llamadas cabezas clavas, se encuentra el anzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello. Pero todo lo que es la parte de Chavín de Huántar es un patrimonio cultural. Luego tenemos nosotros, aparte de Chavín de Huántar, se tiene el Parque Nacional Huascarán, así como Parque Nacional Huascarán, como les decía, así se declara Patrimonio Natural de la Humanidad, así Patrimonio Natural de la Humanidad. La UNESCO le dio esa proclamación en el año 1985. Eso pertenece a la Cordillera Blanca en Ancas, se llama Sistón Montañoso. Ahí está el Huascarán. El Huascarán tiene 6.768 metros de altitud. Como ustedes lo pueden ver ahí, ese es el fondo de la imagen, el llamado Huascarán. La ciudad de Chanchán, la ciudad precolombina, se dice que es la más grande de América por su gran extensión. También Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Se dice que Chanchán fue la capital del Reino Chimú. Hablamos del siglo XV, más o menos, que fueron ya conquistados luego por el Imperio Incaico. Esta ciudadela en la cual hay ciertas, podamos decir, estructura, tanto religiosa como también civil, como una arquitectura civil de ciudadelas, que llevan palacios y hay unidades que son independientes con una serie de esculturas para estudios. El Parque Nacional del Manu. El Parque Nacional del Manu, también Patrimonio Nacional de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1987. Esto está ubicado entre la provincia de Manu y Pau Cartambo. Eso quiere decir Departamento de Madre de Dios y Cusco, ¿no? Entre Madre de Dios y Cusco. Hay una gran belleza, ustedes pueden mostrar ahí, el Parque Nacional del Manu tiene en cuanto a flora, en cuanto a fauna y actualmente se ha instalado una serie de tipo campamentos para que puedan ir los turistas. Luego se tiene el Centro Histórico de Lima, también Patrimonio Cultural de la Humanidad, dado por la UNESCO en el año 1988. Lima, la llamada Ciudad de los Reyes, tiene una arquitectura colonial, hay monumentos que hasta ahora están, como por ejemplo en el Convento de San Francisco, que es en su especie el más grande de esta parte del continente. Muchos edificios, inclusive limeños, todavía mantienen el arte artístico, en este caso la arquitectura del viejo continente. Vemos los, por ejemplo, aquí el tallado en la madera antigua, la forma así, tenemos aquí, esa es la Catedral de Lima, por ejemplo, tienen también esa forma que los conventos que tienen rasgos que quedan todavía en el sector colonial. el Parque Nacional de Río Aviseo, el Parque Nacional de Río Aviseo, eso fue declarado en 1990, la UNESCO lo declara como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El parque se creó por el año 1983 para proteger la fauna y la flora que estaba ya se puede decir extingiéndose, entonces ahí se creó el parque para conservar en esa región. Por ejemplo, actualmente hay especies como el mono lanudo de cola amarilla que promenia esa zona solamente en esa zona y por eso se ha procurado evitar su extinción. Ahora, dentro de todo este llamado parque se ubican pues yacimientos arqueológicos del Gran Pajatén que tienen se han hecho muchos descubrimientos sobre los arqueólogos en cuanto a lo que es la parte de arquitectura de algunos 2.500 a 4.000 metros de altitud está eso que también muy desacado es una patria luego se tiene también las líneas de Nazca las llamadas así las líneas o geoglifos de Nazca y las pampas de Jumaná en el año 1994 se declara patrimonio cultural de la humanidad también son aquí esas figuras que los geoglifos se le asigna a la cultura Nazca y que tienen por medio pues unos entre unos entre 450 kilómetros cuadrados está toda esa área en la que se encuentran esos geoglifos que todavía han sido estudiados por María Reyes toda su vida y que siguen estudiándose como se propone como un gran calendario astronómico distingue por mucho ahí las figuras geométricas que son vistas del espacio después se ponen ahí la avioneta porque es del espacio donde se puede distinguir las figuras y no caminando en el terreno esa es la diferencia el centro histórico de Arequipa la ciudad blanca en el año 2000 se le declara patrimonio cultural de la humanidad Arequipa se le dice la ciudad blanca porque justamente ha sido construida con la roca volcánica que le dominan el Sillar los edificios de ahí de Arequipa con el Sillar de color blanco pues en ciudad blanca casi todos los edificios se mantienen todavía con esa estructura luego se tiene la isla de Taquili y su arte textil la isla de Taquili en el año 2005 si en 2005 se declara patrimonio así patrimonio oral e intangible de la humanidad con ese título de edad la UNESCO en el 2005 le pone patrimonio oral e intangible de la humanidad y a eso realmente pertenece al departamento de Puno en el altiplano y sus habitantes se distingue mucho por lo que viene a ser la parte del telar mucho del telar y la forma que de vivencia antigua que sigue actualmente los tejidos son como una leyenda en ellos todas las figuras que grafican la interpretación de esa zona luego se tiene la gran ciudad sagrada de Caral la ciudad de Caral hace poco en el 2009 en el 2009 se le declara patrimonio cultural de la humanidad en este caso la ciudad llamada así sagrada de Caral es un sitio mayormente arqueológico de unos 5.000 años de antigüedad y ha marcado actualmente unas 66 hectáreas entonces está estudiando las figuras que ustedes ven ahí todo alrededor de las laderas del valle del río Supe se han encontrado una serie de hallazgos el quipo por ejemplo el quipo de varios nudos y colores y que se supone que se ha hecho estudio que esos quipo representan formas de registrar y transmitir relatos o noticias o cuentas sobre eso hay un estudio muy especial que está haciendo sobre la civilización de Caral el capañata el capañata en realidad aquí se reconoce a todo el camino por ejemplo los caminos que abarca Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador y Perú todos estos países comparten ese patrimonio común capañán como le puede llamar o camino principal andino en el caso de Perú le llaman caminos el Inca se refiere en este caso a digamos todo el camino que hicieron los Incas que recorrieron así como tenemos ahora una Panamericana igual los Incas también han tenido un camino que unían todas sus localidades o sea en este caso más de 23 mil kilómetros de largo conectaban a todos estos países podemos decir ahora que es Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú que era el dominio del Imperio Incaico en este caso uno recorre los caminos es muy interesante porque se encuentran ustedes con unas maravillas por ejemplo han hecho esos puentes que ustedes ven allí puentes colgantes de una soguía muy especial para atravesar y ganar espacio al tiempo sería así actualmente siguen la costumbre de cada cierto tiempo cambiar esa soguía porque es en uso y ven la forma como lo van actualizando cambiando tienen su sistema ellos así la parte de los las laderas en los valles también es muy importante camino que han hecho las laderas de los cerros de pura piedra muy muy interesantes son los caminos por eso es el el título que se le dio y que lo comparten todos estos países como repito Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador y Perú se supone que aquí hay una construcción que tiene más de dos mil años de cultura pre-inca esto bien jóvenes es un breve resumen de todo lo que tenemos en el Perú sobre todo y que tenemos saber valorar valorar bien jóvenes gracias por su atención les estoy enviando un archivo para que ustedes saquen un resumen y lo puedan pasar a su cuaderno nos vemos en las clases que les doy